Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy ya saliendo del evento, estoy muy emocionada porque sí, lo logramos, gracias a Dios, sí se pudo, gracias a Dios, gracias a Dios, estoy muy emocionada, gracias a Dios por haber ganado este premio con esta canción, Aún Te Amo, mi primer sencillo, bueno pues quiero dedicar este premio a mi familia, a mis papás, a mi esposo, a mi bebé, a todos ustedes en Kansas que me apoyaban, muchísimas gracias a mi gente de Monterrey, a mi gente de Monterrey, a mi gente de Monterrey, Felipe, gracias por escribir esta canción tan bella para mí, muchas gracias a todos y bueno pues se va a Kansas el premio.